Es aquí, en Silicon Valley, donde nuestras vidas virtuales cobran forma. Facebook, Google, Apple. Aquí es donde la industria digital se embarcó en su gran aventura hace unos 30 años. Muchas de estas empresas vieron la luz en garajes. Hoy, los campus de algunas de estas empresas, como Google, parecen pequeñas ciudades. Algunos de los directivos que las fundaron se sienten hoy culpables. Este era el equipo de Facebook cuando se lanzó allá por el año 2005. Abajo a la derecha, Mark Zuckerberg, su fundador. Detrás de él se encuentra Son Parker, su socio. Y radia entusiasmo. 12 años más tarde, en noviembre de 2017, ha ganado unos kilos y cierta perspectiva. Estás explotando una vulnerabilidad de la psicología humana. Creo que los inventores, los creadores, o sea, yo, Mark Zuckerberg o Kevin Systrom de Instagram, en fin, toda esa gente, entendimos esto. Y aún así, lo hicimos. Conscientemente. Ahora es otro ejecutivo de Facebook quien da un paso al frente. Estos bucles cortos de retroalimentación a base de dopamina que hemos creado están destruyendo el funcionamiento de nuestras sociedades. Si le das de comer a la bestia, la bestia te destruye. Decías antes que ha llegado el momento de hacer un examen de conciencia. ¿A qué conclusión has llegado tú? Me siento tremendamente culpable. Creo que en los recovecos más ocultos de nuestras cabezas sabíamos que podía pasar algo malo. Yo quiero ser dueño de mis decisiones y por eso no uso esa mierda. Y quiero ser dueño de las decisiones de mis hijos y por eso no les dejo usar esa mierda. En 2016, un grupo de ex empleados de la industria creó una asociación, Time Well Spent, que quiere decir Tiempo Bien Empleado. Uno de ellos era Max Stossel. Tras fundar una startup, publicó un manifiesto en vídeo contra el condicionamiento por las redes sociales. Arquitectos del mundo digital, parad ya, sed mejores, porque lo podéis ser. Y sabemos que estos sistemas tienen un sofisticado diseño para captar indefinidamente nuestra atención. Estoy cansado del puñetero Candy Crush. Estoy cansado de todas esas notificaciones que me tienen completamente dominado. Me da igual tu vídeo de un panda bailando. Bueno, a menos que esté bailando con un hula hoop. En aquel entonces me decía, no estoy haciendo nada malo. Solo le estoy dando a la gente algo que quiere. Si quieren dedicar su tiempo a mis apps, allá a ellos. No estoy obligando a nadie a hacer nada. Pero me acabé dando cuenta de que hay una diferencia entre lo que hacemos y lo que de verdad queremos hacer. Y esa es la razón por la que hice ese vídeo del panda bailando. Por supuesto que yo también veo los vídeos de pandas o lo que sea que me manden. Veo todas esas cosas tan hipnóticas que me ponen delante, pero luego, al cabo de 20 minutos, me odio a mí mismo por hacerlo. Así que me di cuenta de que tenemos la responsabilidad de darle a la gente contenidos de los que se sientan satisfechos. Vale, este vídeo es fantástico. Tengo que compartirlo con mis 10 amigos y 10.000 desconocidos. ¿Quién se anima a bailar a lo panda? Genial. Ahora ya puedo volver a mi vida. A ver si encuentro a la mujer de mi vida por Tinder. A ver, vaya, han pasado 30 segundos y solo tengo dos likes. No pagamos por Facebook, no pagamos por Google, no pagamos por muchos de los servicios que usamos. ¿Cómo es posible? Porque no somos clientes, sino productos. Lo que se compra y vende en esas plataformas son nuestros ojos y nuestra atención. Es como si mi atención estuviera sistemáticamente abducida por unos algoritmos que saben exactamente lo que quiero. Bueno, no lo que quiero, sino lo que miro. Cuanto más tiempo consiguen captar nuestra atención, más dinero ganan estas organizaciones. Por eso están diseñando constantemente nuevas estrategias para extraer toda la atención que puedan. Ese es el precio de lo gratis en todas estas plataformas online. En Internet no somos el cliente, sino el producto. Lo podemos comprobar ojeando el Instagram de una mujer de 30 años. Joyas, ropa, viajes... Instagram ha vendido sus datos personales a anunciantes. Lo saben todo sobre sus gustos. A base de intercambiar likes, ha sacrificado sus datos, su cerebro y su tiempo. A menudo, mucho tiempo. Nos hemos puesto en contacto con las principales redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter... Ninguna ha querido respondernos. Frente a la avalancha de críticas, Facebook ha emitido un comunicado donde reconoce que, efectivamente, las redes sociales pueden resultar perjudiciales cuando se consumen pasivamente. Pero pueden ser beneficiosas si estimulan las interacciones. De la dopamina no dicen ni una palabra.